Buenas tardes, hacemos un llamado al gobernador para que preste sus servicios acá en la cancha de los pájaros que está ubicada frente a la roma de la UDO. Acá no tenemos luz, la cerca no existe y también está en malas condiciones. Entonces, hacemos un llamado al gobernador para que pueda iluminar, acercar y hacerle un cariño acá a la cancha de los pájaros. ¿Cuánto tiempo tiene esto aquí? Tenemos aproximadamente unos cinco años jugando acá. Jugando, siempre tratamos de practicar. De estar en el deporte, entre nosotros mismos nos reunimos, cortamos el monte, limpiamos, reunimos entre todos, compramos balones porque no tenemos. Y bueno, hacemos un llamado a las autoridades para que puedan prestar su apoyo para impulsar el deporte acá en el estado monstruo.